En el capítulo anterior, jugaron Exavol por la fortaleza. De manera accidental, Natalie le pegó a Evelyn. Pero los canales en contra de su DK, dijeron que fue su D. La que sí se le fue con todo a Carmelita, fue Evelyn. Pero los otros canales solo criticaron a Carmelita porque se enojó con Evelyn por haberle caído encima. Ganó el equipo rojo. Después también ganaron el 4x4 por el supercombo de entretenimiento colosal. Que incluía videojuego, película y pizzas. En el capítulo 108, compitieron en el segundo circuito por la supervivencia. Carmelita estuvo muy certera. Hizo todos sus puntos. Javier ya no compitió porque le dolía la rodilla. Y ganó el equipo rojo. Con un marcador de 10x4. Se fueron al tercer circuito por la supervivencia. El tiro final ya lo habían hecho anteriormente, y no le favoreció al equipo rojo, y a los azules sí. Por eso, el equipo de contendientes ganó la supervivencia. Parece que Aristeo se dejó ganar, porque normalmente es muy rápido y certero en la puntería. Parece que Patrick ya se despidió de Aristeo. Los hombres son los que corrían peligro. El que ha acumulado menos puntos es Patrick. El que hizo más fue el pato Araujo, y quedó salvado. Automáticamente quedó sentenciado Aristeo. Compitieron en el duelo de eliminación, Aristeo contra Patrick. Patrick le ganó la primera carrera a Aristeo. Pero en la segunda Patrick se pegó en la cabeza al lanzarse al agua. Los médicos atendieron a Patrick, y suspendieron la competencia para revisar lo mejor. Así que el duelo quedó pospuesto para el siguiente capítulo. Pero es muy posible que el que sale es Patrick. Pues Aristeo tiene muchas medallas. Y Patrick solo una. Además como que se despidió cuando perdieron la competencia por la supervivencia. La única forma en que se vaya Aristeo, es en que se deje ganar. Seguro los canales que difundieron la supuesta lista de eliminados, están alardeando y presumiendo que es cierta. Pero solo le atinaron parcialmente. Pues su lista decía que se enfrentarían pato contra Patrick. De todos modos ya era predecible que saliera Patrick. Ya que solo quedaban tres hombres en cada equipo. Uno se salva, y los otros dos se enfrentan en duelo de eliminación. Ya quedan pocos en los dos equipos, y es fácil pronosticar los resultados de acuerdo al rendimiento de los atletas. Así que esas supuestas filtraciones de expulsados, son falsas. Simplemente son combinaciones que cualquiera podría inventar.